Al córner, el 1 a 0 en la primera parte, ataca Tomás Martínez, una de las figuras por la derecha. Continúa, Federico Vega se lleva a la pelota, el remate bajo, palo y adentro. Bien por el lateral derecho y floja respuesta del ex arquero de Estudiantes. Giovanni Simeone no estuvo en este equipo porque integró la nómina de concentrados y sumó minutos en primera división. Quitabel, gran pase para Galate de Fine Cruzado y llega Facundo Sánchez por el fondo, palo y afuera. Con este colorido personaje nos vamos a la etapa complementaria. Buena jugada entre Tomás Martínez y Juan Caproff, entienden a la perfección. Cada vez mejor, doble pared y llega el enganche por el medio para conectar de cabeza. Dejar sin chances al arquero, el integrante de la Sub-20 de Argentina ponía cifras definitivas. River el próximo domingo recibirá a Arsenal desde las 9 en Ezeiza con el objetivo de lograr su tercer triunfo de manera consecutiva. ¿Cómo le habrá ido al puntero, Ale, central? Tenía una difícil misión jugar en el Bajo Flores frente a San Lorenzo. Fecha 25, torneo de reserva. El ciclón que llegaba a décimo quinto. El canalla, puntero de este certamen. Antes del partido, con 46 unidades. Después del partido, con 49. Los dirigidos por Hugo Galoni venían de vencer a Colón por 2 a 1 y querían seguir en lo más alto. Sobre el final del primer tiempo, potente remate de Flores. Buena asistencia de Becker. Y así se ponía en ventaja el equipo Auri Azul. Sufría el Pampa Viaggio después de ver el festejo de los hombres de Galoni, de Rosario Central. Y al minuto 10 del complemento, San Lorenzo sufriría la expulsión de uno de sus delanteros por esta infantil falta en ataque de montaña. El árbitro le iba a mostrar la segunda amarilla del partido, luego la roja. Y el atacante abandonaba el campo de juego. Y San Lorenzo se quedaba con uno menos. Y aprovechando esta situación, el canalla tendría una más. Tomás Mantía. El remate y buena respuesta de Cristian Álvarez, sumando minutos en reserva. Ganó el puntero, ganó central. Boca como local en el complejo Pedro Pompilio. Boca cuarto, recibió a Olimpo ante último en la tabla de posiciones. Marcelo Herrera y Saturno, los técnicos en Aices. Escalante cometió una falta sobre el Incopan. Queda golpeado en el suelo el delantero de Olimpo. El pase para Romero en un ataque en Aices. Hacia atrás con Cuba, remata de primera. Y Bilbao alcanza a sacar el balón al tiro de esquina. Boca se ponía en ventaja. Recupera Romero en la mitad de la cancha. Juega con Guido Badalá hasta el fondo. Y este que va a enviar el centro. Y aparece Nico Colasso con el cabezazo a los 40 de la primera parte. El volante de 23 años. Ponía en ventaja al Ceneise. 1 a 0 para no perder la pisada. Justamente a central. Otra para Boca, Fragapane. Colasso, el centro, escalante. Y el disparo ataja Bilbao sin dar rebote. Todo esto ya en la etapa complementaria. Y a los 9, saque de arco de Bilbao. Atención, la lucha de Alejandro Otero. Habilitación para Vidal. Este que gana en velocidad. Forcejea, remate de zurda. Bien, por el delantero Uri Negro que de esta manera ponía las cosas 1 a 1. Buena jugada colectiva del Bahiense. Con tan solo la participación de 3 jugadores. Logró empatar el partido. Zárate, el centro para escalante. Buena maniobra individual el mediocampista. Pero el disparo se va desviado. Hasta que llegaría esta acción. Martínez Velo con el pelotazo para Nico Colasso. Que la baja. Piensa. Tiene todo su tiempo. La abre para Zárate. Este que tira al centro. Yendo al fondo. Y Mauro de la Costa. Otra vez se ponía en ventaja el equipo local. Dirigido por Herrera y Saturno. Buena acción grupal del Ceneise. Que ganó 2 a 1 frente a Olimpo. Y escuchamos justamente a Nico Colasso. Que suma minutos. Y además convierte un gol. No recuerdo mucho gole de cabeza tuyo. No, creo que me envía. Yo tampoco. No sé si no es el primero que hago. Así que bueno. Pero nada. Por suerte se ganó sumando minutos como siempre. Y bueno. Viene bien siempre jugar en reserva. ¿Hay paciencia todavía? ¿Es ir partido a partido y esperar la oportunidad? Sí, seguro. Paciencia. Laburando. Tratando de dejarlo mejor en tercera. Y bueno. Esperando tener la chance. Nos situamos ahora en la cancha número 2 del polideportivo. Lorenzo Francisco D'Angelo. Donde Lanús recibía a la academia. Y va a tener la primera opción de gol en el partido. El pase de Juan José Carpata. Buena maniobra del 10. Que va a intentar desde afuera. Pasa el caño. Sí, señor. Y la pelota es controlada por Nico Avellaneda. Que la sacaba al córner. Bien por el arquero Granate. Que iba por lo suyo. Lanús. Vela Piris pone la derecha. Tira al centro. Bruno Vides que no puede bien. Travesario. Y la academia se salvaba. Iba a responder justamente. Mauro Bazán. Que el otro día jugó en primera. Juega con Carpata. El centro que se desvía en el defensor Granate. Y otra vez Avellaneda protagonista de una salvada para Lanús. Después de varios intentos. Llegaría el primero de la academia. Pelotazo de Roger Martínez. La baja. Muy bien. Alejandro García. Le pega el arco. Y sí, señores. Es un golazo del hombre de Racing de este defensor. Sorprendiendo al arquero rival. Poniendo el 1 a 0 para la academia. Poco le iba a durar la alegría. Igualmente al visitante. Porque cinco minutos más tarde. Gonzalo Di Renzo va a tocar con Bruno Vides. Que igual haría de esta manera. 1 a 1 el empate entre Lanús y Racing. Central es el puntero con 49. Belgrano escolta con 44.